Cada sábado a las 8 de la noche, EBTV se viste de sabor venezolano en la pequeña Habana. Y es que en EBTV hemos creado un espacio para ti, en donde cada semana te traemos una hora de fiesta, conciertos y encuentro de los venezolanos en Miami con todo el talento de EBTV. Color, música y tradiciones. Cada sábado a las 8 de la noche, junto a Gabriela Vergara, animadores, periodistas, artistas invitados y toda la familia EBTV. No lo olvides, la cita es este sábado a las 8 de la noche. La pequeña Habana con sabor venezolano. EBTV. Conecta contigo, donde tú estés.